Bueno, vamos allá con la segunda hora de noticias, última hora del Barça, ya lo sabéis, porque pues este es el último vídeo antes del podcast, que empezamos a partir de las 9 en directo, aquí, solamente aquí, en Más que Pelotas, así que bueno, pues dale un like, suscríbete para que te notifique, porque cerramos las noticias y empezaremos con las tertulias, así que te espero luego, vamos al lío, va. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bellos y bellas, espero que estéis muy bien, dejadme antes de empezar, de este vídeo de última hora, agradecerle al bueno de Geray Puig, mira aquí lo dejo que lo veáis, por hacer este pedazo de libro, eso no estaba escrito en mi libro, un libro que habla de historia y historia del Barça, relacionadas, por qué vamos de Blaurana, yo qué sé, cosas del club que a lo mejor no sabes, y que a pesar de que no me he leído el libro, pues os lo recomiendo desde ya, porque cualquier libro del Barça siempre es una buena noticia. Geray y a la editorial Almuzara, muchas gracias por el regalo, sin lugar a dudas haré buen uso de esto, ten claro que sí. Dicho esto, ¿sabíais que la Minyamal pudo acabar en el español? ¿Os recuerda esto al caso de Messi? Bueno, pues al parecer, al parecer el Barça estuvo cerca de perder a la Minyamal, al inicio de sus primeras andadas en el conjunto culé, tenía 7 años, la joya de la corona a día de hoy, en el Barça, y en esas pruebas del Barça, habían muchos ojeadores del español que se acercaron a su entorno y que, evidentemente, ofrecían un futuro más, digamos, más claro, porque en el español, por estadística, es mucho más fácil llegar al primer equipo que en el Barça, que siempre tiene fichajes, que siempre tiene tal, ¿no? Entonces, esto hizo dudar, en cuestión de momentos, al núcleo duro de la familia de la Minyamal, pero, al pesar de esto, el delantero, que había estado antes en otros equipos, Mataró, San Adrià, etcétera, etcétera, al parecer tenía muy claro que quería triunfar, quería triunfar de Blaugrana. La información señala que la Minyamal, que al final, en ese partido, terminó marcando dos goles, todos los ojeadores del Barça fliparon, fliparon, pues, al parecer, intentaron cerrar lo más rápido posible la incorporación del chaval a la cantera del Barça y el resto es historia. Esperemos que le vaya muy bien en el Barça, eso significará que a nosotros nos viene muy bien, acaba de debutar con 15 años, pero qué curiosidad, porque a Messi le pasó algo similar y también estuvo cerca del español antes de estar muy cerca también, inclusive del Cádiz. Hay curiosidades que hay que saber y, oye, se agradece mucho que la Minyamal nos eligiese, ojalá y siga triunfando, recordad que ahora está convocado con la Sub-17 de España y que, si todo va bien, no volverá a estar en el Barça hasta finales de junio, mediados, creo, de junio, así que no lo volveremos a ver con la camiseta Blaugrana del primer equipo, a no ser que caiga antes en esa fase que están disputando con la selección española. Ya, la Min, estoy seguro que no te equivocaste, vamos, segurísimo. Bueno, Rafinha no es tan reticente ya a salir y no por gusto suyo, él no quiere irse, su representante que es Deco tiene que viajar en las próximas semanas para apoderarse de ese puesto de director deportivo a ver qué tal van las negociaciones y entre Deco y también el club le han hecho entender a Rafinha que van a haber muy pocas salidas y sobre todo de gran calado. Rafinha tiene un mercado brutal en la Premier League y tanto Newcastle como el Chelsea se han interesado en los últimos días, aparte de Manchester United, etc., en varias reuniones que han tenido entre intermediarios. La oferta irrechazable, entre comillas, para el Barça de 80 millones de cualquiera de estos equipos ha hecho que intente hacerle ver a Rafinha que a pesar de que es un futbolista muy valioso para el club, pues que si llega el momento y solo hay esta opción para que todo pueda avanzar, inscripciones y algún que otro fichaje deberá salir. Rafinha era muy reticente a todo esto. Finalmente, ya os digo, hablando con Deco, etc., etc., pues ha entendido que a pesar de todo tampoco es malo a lo mejor marcharse porque Dembélé lo quieren renovar y sabe que es fijo para Xavi 100% y suena mucho siempre la llegada de otro delantero, de Messi, de no sé qué, entonces eso también le cierra un poco la puerta. A nivel de masa salarial computaría bien a pesar de que no tiene un sueldo muy alto, pero la venta por más de 80 millones ya podría salvar en bastantes cantidades el tema del fair play y podría ayudarnos a inscribir. Por eso, Rafinha entiende que la situación es complicada y llegado el momento que Xavi, que no quiere que se marche tampoco, le pidiese por favor que aceptase la oferta, seguramente no pondría muchos problemas. Yo en esto ya sabéis lo que pienso. Creo que Rafinha, con 21 aportaciones de gol en su primera temporada, que no lo ha hecho nadie, ni Neymar ni nadie, nadie lo ha hecho a pesar de que siempre hay el típico comentario de no se regatea ni a una piedra. Felicidades por tu comentario, luego te doy un pin. Creo que un futbolista extremo brasileño que va con la canariña, que ha metido 11 goles y ha dado 12 asistencias o 10 goles, 11 asistencias, algo así. 21 aportaciones de gol en su primer año, creo que algo más de 80 millones puedes pedir y teórico intransferible, ¿no? Entonces, no sé yo hasta qué punto entiendo que la economía del Barça es ahogada, pero, macho, si vamos a vender a nuestro segundo mejor jugador este año por números a cualquier equipo de la Premier League, pidamos más de 80 millones, no seamos tontos tampoco, que tú te vas a fichar a cualquier jugador de allí, acabe o no contrato, y te van a pedir mínimo, tarifa media, 100 millones de euros. Me parece ridículo, pero bueno, ya sabéis, esta es mi opinión. El club, de momento, no tiene pensado venderlo, pero, claro, si llega el momento y es la única solución, tendrá que hablar con Rafinha, y esta es la noticia, Rafinha, pues, estaría un poquito más abierto a esa situación, entiende que sería lo más recomendable y no enquistarse o enrocarse en una posición de, pues, absoluto bloqueo, que no le beneficiaría nada ni a él, ni evidentemente al Barça tampoco. ¿Os acordáis del Fabrizio Díaz, medio campista uruguayo, que se vio a su representante en la ciudad deportiva del Barça? Bueno, pues, se ha conocido que el Barça tiene sentadas todas las bases para que el acuerdo se pueda cerrar con el agente de Fabrizio Díaz, pero no ha llegado todavía a un acuerdo en el monto final con el Liverpool de Montevideo, que de momento estaría exigiendo más de 6 millones de euros ya, inclusive habiendo rechazado ofertas por 5 millones de euros. El Barça tenía pensado hacer una inversión mínima, en esto que hace, ¿no?, de nuevas promesas, y que se desarrollase en los filiales, pero, claro, estamos hablando ya de 6 millones, que está pidiendo el bueno del Liverpool de Montevideo, que podría ser el traspaso más caro de su historia, si no me equivoco. En la relación que, en la reunión que mantuvo el Barça con su representante, se le informó que su fichaje sería para el Barça Athletic, para el Barça B, pero que entraría directamente en dinámica del primer equipo y que, a ojos del entrenador, sería quien decidiese qué pasaba con el recorrido del chaval en el primer equipo. El futbolista tiene muy claro, ha dado una entrevista hace poco, que tiene ganas y está preparado para dar el salto a Europa, prefiere no quedarse en Sudamérica, por eso ha rechazado también ofertas grandes de grandes clubes brasileños, como el Flamengo, por ejemplo. Pero si el Barça no llega a un acuerdo en dos semanas, creo que hay de término medio, pues podría correr un riesgo absoluto de que se volviese a incrementar el precio de cotización, como ya nos pasó con Víctor Roque. Cuando fuimos la primera vez a por Víctor Roque, 15 millones, 20, estaba más o menos pues tasado porque no tenía mucho bombo. Vamos por 50 millones. El bueno de Fabrizio Díaz irá al Mundial Sub-20 con Uruguay. Ahora mismo vale 6 millones, ya vale 2 más de lo que valía antes, que valía 4. Imaginaos que va allí y lo hace bien. Te pedirán pues otra vez lo mismo, 20, 30 millones. El Barça está siendo lento en esto, no quiero ser pesado, pero somos muy lentos, somos muy lentos en cerrar estas cosas. No podemos estar a expensas de que otro chaval se vuelva a ir con su selección, la vuelva a romper y nos pase lo de Víctor Roque, que ahora todos son lástimas. No, es que pide mucho el Atlético Paranaense. Hombre, si tardas tres meses en decidirte, en fin, que sepáis eso, que el chaval quiere ir a Europa y oferta no le van a faltar y que se marche al Mundial Sub-20. Yo ya lo aviso. Cerramos con una noticia de interés y de alcance. Hace un montón de meses, de hecho cuando el Barça fichó a Jules Koundé, puse un tuit que todo el mundo se extrañó y se tomó un poco a la incógnita. En el tuit yo ponía claramente que habría que agradecer mucho a Fernando Navarro, adjunto de Monchi en la dirección deportiva del Sevilla, el fichaje de Jules Koundé. Y es que Fernando Navarro, que forma parte de la dirección deportiva del Sevilla desde 2019, si no me equivoco, sí, 2019, es fiel a Xavi, muy amigo de él y además le asesora en muchas ocasiones cuando Xavi tiene dudas de lo que el club le presenta a nivel futbolístico. No sé, el Barça mañana quiere fichar a Víctor Roque, que hablábamos ahora, pues Xavi seguramente preguntaría a Fernando Navarro qué haría él como director deportivo, digamos que se complementan mucho y se ayudan mutuamente. De hecho Xavi le pidió ayuda a Fernando Navarro con el tema de Koundé para intentar desbloquearlo y todo terminó siendo espectacularmente. Creo que Fernando Navarro era uno de los elegidos por Víctor Font, no me recuerdo ahora, para llegar con Xavi porque Xavi siempre lo ha querido tener cerca, además también de Jordi Cruyff y al parecer Xavi le habría pedido a la directiva hacer un acercamiento con Fernando Navarro. Parece que hay positivismo por parte del entorno de Navarro por volver al Barça, es exjugador recordad de la Masía y del Barça y tiene muy buenos contactos en torno al mundo del fútbol. De hecho dicen que después de Monchi, pues el siguiente es él, o sea es el tipo que mejor se mueve, que mejor negocia y que mejor sabe escrutar el mercado en general y su trabajo en el Sevilla es apreciadísimo. En el Sevilla están altamente enamorados de su figura. Pero al ser buen amigo de Xavi, al parecer pues Xavi le habría pedido ese esfuerzo al club. El club lo está sondeando, está sondeando a Fernando Navarro y al Sevilla y en cuanto pues a cláusulas de rescisión o pagos o lo que fuese necesario hacer. No quiere decir que lo vaya a fichar, pero sí que hay un fuerte interés. Es especialista en scouting, en análisis de mercado y en análisis de partidos. Además, que también es un tipo que se mueve muy bien entre la zona de los representantes, ese mundo turbio algo oscuro. Esto podría ser un complemento a Deco, no quiere decir que Deco no vaya a llegar, podría ser un complemento en ese sentido más cercano a Xavi. Recordad que Deco sería más cercano a Méndez y así estaría otra vez la balanza bastante equilibrada. Eso sí, todo dependerá en función del futuro de Jordi Grieff, que a día de hoy pinta lejos del Barça. ¿Y qué piensas tú de todo esto aquí abajo? Te voy a estar leyendo como siempre. Déjame ahí un like si te ha gustado el vídeo y no te olvides de suscribirte porque a partir de las 9, tertulia, información, debate, aquí, como siempre, más que pelotas, podcast en directo a partir de las 9, hora España. Te veo luego. Gracias.